Donde la noche se enamora del misterio y envuelve con su capa a esas almas heridas de soledad para que no mueran de frío. Donde la noche se transforma en una voz y acuna la imaginación y los sueños de libertad. Donde la esperanza pasea de la mano del saber. Donde te espero en la rosa de los vientos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!